Puede ser que tengas alguna duda sobre Marcos. Ustedes tienen que estar juntos y ser felices comiendo perdices. De verdad no sé cómo hacer para volver a empezar. Nos costó mucho a Victoria y a mí dejar de lado el amor que sentimos, ¿entendés? Cuando ustedes daban la vida el uno por el otro, ¿eso cambió? No, no cambió. Entonces hay que retomar. No sé cómo hacer. No sé cómo se puede empezar. El amor es como andar en bicicleta. Uno no se olvida nunca más, ¿entendés? Pero esta vez te vas a tener que ajustar el cinturón de seguridad porque el amor de ustedes no va en bici. Va en un alto de carrera. Sexta y a fondo. El hijo de Noelia no es de Marcos, es de Leo. Ah, mirá cómo te sorprende. Te tengo que aplaudir. Dale, soporté esto otra vez. Vos lo sabías. Y lo sabías desde el principio. Todo lo malo que hiciste ya está, ya está, flaquita. Ya lo sé. Pero estás esperando un hijo mío y eso me pone feliz. Me dejó sin palabras. Bueno, entonces no digas nada y escuchame, ¿sí? Necesito un buen abogado. Yo te puedo conseguir un buen abogado o mil buenos abogados. Yo levanto un teléfono y muevo montañas. ¿Sabés por qué? Porque yo quiero a mucha gente, pero hay mucha gente que me quiere a mí. Oh, ¿de verdad? De verdad. Quédate tranquila. Te puedo asegurar que tu marido no te va a sacar tu hijo de tu casa. Tu hijo se va a quedar con vos. Nosotros dos nacimos para estar juntos, misterio. Sé que no va a ser fácil. Al principio cuesta. Pero en la vida las cosas aprenden las golpes. No hay ninguna duda de eso. Es algo que... Que lo siento acá. Lo siento acá en el corazón y... A su ritmo, a mi ritmo, de a poquitito. No, no tengo ninguna duda de que las cosas van a ir para adelante y nos vamos a morir juntos los dos. Vamos a llegar a ser viejitos los dos juntos. Vamos a formar una familia. Mirá cómo cambian las cosas. Lo único que me falta, lo único, es que la flaquita me ame, nada más. Buenas. Upa. Pepe. Tráeme dos cafés. ¿Dos? Sí. Uno para vos y uno para mí. No estoy para aguantarte. Por favor. Me vas a tener que aguantar porque ahora Julián cree que yo no soy confiable y se lo va a decir al juez. Cree que yo sabía todo. Y es la verdad, vos sabías todo. Pero le dije que no. Y le voy a seguir diciendo que no, ¿está claro? Y vos también le vas a decir que no. No, 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 no. Ya está, ya perdimos todo, ya está. Yo no perdí. Si vos creés que vos perdiste es un problema tuyo. Yo sigo en la batalla. Yo nunca dejé de amarte, Marcos. Ni por un segundo. Yo tampoco. Nunca dejé de amarte, mi amor. No, Victoria, ¿podés traer mi email? Uy, perdón, qué torpe. Vi abierto y no golpeé.